Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está mi familia? Hoy estamos, es el día número 15, el vídeo número 15 del reto de los 30 días. Hoy llegamos al ecuador del reto. Y como estamos en el ecuador, os traigo un regalito, ¿vale? Que lo diré más tarde. A ver, un segundo, a ver, voy a dar tiempo a que os pongáis por aquí, que de momento no hay nadie. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué? Un momento, ¿eh? Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién hay. Hay cinco ojitos, pero de momento no veo por aquí a nadie. No sé, es que el ordenador no me deja ver quién hay por aquí. Óyelo. A ver los comentarios. Adiós, vale. Salí, Eliana, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Andrea. Desde Argentina. Me encanta el haciendo argentino. Bueno, Argentina y España tienen mucho vínculo, tienen mucha historia. Bueno, como digo, es el vídeo número 15 de este reto de los 30 días. O sea que vamos a hablar hoy de un tema que evidentemente preocupa muchísimo. Es, diría que el problema número uno con los perros, por desgracia, y es el tema de los perros reactivos. Pero vamos a ir por partes, porque podría estarme horas explicando cosas. Entonces, vamos a ver una primera parte de qué factores pueden haber detrás de un perro reactivo. Porque cuando hablamos de un perro reactivo, a veces nos quedamos anclados en una sola causa, quizás. Y detrás de un perro reactivo pueden haber muchísimos factores que tienen mucha influencia en el comportamiento del perro. ¿Vale? O sea, y esto cambia mucho en las pautas o en el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Haremos dos vídeos de factores y quizás un poquito más adelante hablaremos de algunas pautas generales. Pero, como hoy es el vídeo número 15, como digo, estamos en el ecuador, tenéis un regalito solamente hasta mañana de la guía que tengo de perros reactivos. Que es muy, muy, muy solicitada. Es muy completa y la tenéis a mitad de precio solamente durante, o sea, solamente hasta mañana. ¿Vale? O sea, es 24 horas. Lo podéis, vais a mi página web y tal y cogéis la guía, el código de descuento perros reactivos y os la deja a mitad de precio. ¿Vale? Solamente hasta mañana porque ya vamos a hablar hoy de factores que influyen en el perro reactivo. ¿Dónde sale más gente? Bueno, ya iré saliendo. Porque veo cinco comentarios pero no me salen aquí. Me saldrán un poco que de golpe. ¿Lo que tiene la tecnología? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que saber es qué es un perro reactivo. Que me supongo que ya prácticamente todo el mundo sabe lo que es. Y es un perro que reacciona de forma exagerada frente a un estímulo. Frente a un estímulo. Sea coches, sea perros, sea personas, sea niños, sea niños jugando con pelota o lo que sea. ¿Vale? Es cuando el perro no sabe gestionar esa situación y se altera muchísimo. Entonces se pone a ladrar como un bestia, a tirarle la correa, a ponerse a dos patas, incluso puede llegar a tener agresividad redirigida, que lo comentábamos ayer, etc. Entonces, eso sería un perro reactivo. No voy a confundirlo con perro agresivo o más que perro agresivo, perro con conducta agresiva. Pero un perro reactivo sí que puede llegar a morder. O sea, un perro reactivo no es un perro agresivo, pero el perro reactivo puede llegar a ser un perro con conductas agresivas cuando esa situación que él no sabe gestionar, la gestiona de una manera errónea, que es echando la boca y le sale bien. ¿Ok? Entonces, ahí ya le damos fastidia un poco porque él ha reforzado esa conducta agresiva para solucionar una situación que le altera. Eso es lo que tenemos que evitar principalmente en un perro reactivo, que llegue a echar boca. Luego, vamos a hablar directamente de los factores que influyen. Como digo, es la primera parte porque hay muchos. Uno de los más habituales es la mala socialización. Un perro que tiene una mala escasa o quizá, porque cuando hablamos de la socialización también puede ser mala en cuanto a exceso, exceso de estímulos. Entonces, el perro con un exceso de estímulos al final no sabe cómo gestionar todas las situaciones que le vienen por delante y al final se convierte en un perro reactivo. Entonces, la mala socialización es una de las primeras causas o factores que afectan al perro reactivo. Pero dentro de esta causa o dentro de este factor es muy fácil, entre comillas, vamos a ponerlo sencillo pero no fácil porque también requerimos de perros muy equilibrados en contrapartida con el nuestro para que nos pueda ayudar. Entonces, es fácil, o sea, es sencillo en el... En el... En el... Leche, me faltan las palabras. En el tema de que... Simplemente, voy a poner simplemente entre comillas, lo que le falta es precisamente interacción con perros muy equilibrados, muy sociables, que ayuden al nuestro a ganar habilidades sociales, a ganar esa socialización que le falta. Bueno, que bueno, una cosa es la falta de habilidades sociales que está directamente relacionado prácticamente con perros y la mala socialización también puede ser no solamente con perros, sino mala socialización con personas, mala situación con... Mala socialización con depende qué entornos, con depende qué ruidos. Eso tiene que ver también con la socialización, ¿vale? O sea, que cuando hablamos de mala socialización, no nos quedemos solamente con el tema de perros, sino con cualquier situación. Por eso es tan importante socializar muy bien en la etapa de cachorro y en la etapa adolescente, que son las etapas más cruciales en este sentido. Otro factor que influye y mucho, pero muchísimo, y que este sí que es muy sencillo y muy fácil, siempre y cuando la persona aprende a gestionar sus propias emociones, que es el mal uso de la correa, la mala gestión de la correa. Es muy, muy habitual ver a perros reactivos por el uso de la correa y en cuanto se cambia la manipulación de la correa, el perro automáticamente cambia su comportamiento, ¿vale? Muchas veces somos nosotros el interruptor de la reactividad del perro por la correa. Y el mal uso de la correa tiene mucho que ver con la gestión emocional nuestra. Gestionamos mal la correa porque estamos nerviosos, porque estamos tensos, porque tenemos miedo, nos sentimos inseguros, porque estamos frustrados con la situación, estamos inquietos. Mil y una situaciones porque hemos salido cabreado del trabajo y vamos con el perro cabreado ya directamente, ya sin querer llevamos la correa tensa. Al llevar la correa tensa, nuestro perro reacciona, la tensamos más, nos cabreamos más, nos tensamos mucho más, ¡pum! Y el perro es más reactivo todavía, ¿vale? Y se convierte en una rueda que es bastante insoportable para las personas y para los perros. Porque ellos lo pasan realmente mal cuando tienen este comportamiento, porque no es algo, no es algo, digamos, como que lo hacen queriendo, sino que es un impulso por la mala gestión, en este caso emocional del perro, ¿vale? Luego, otra causa, no sé por qué no me salen, hay 11 comentarios aquí, no me salen, no sé qué me estáis diciendo, ahora, a ver. Carlos, Elo, hola, qué sorpresa, no sabía que hay directo, todos los días, eh, durante 30 días. Silvia, Anaín, Satenea, Sebastián, Carolina, Pepe, Pepi, Laura, Mariana, hola Alberto, Nuria, Andrea, Julia, Silvia, Amparo, Valeria, Esther, Nuria, Marcela, Silvia, Carolina... Bueno, 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 ahora ya sí que sale, ahora ya estáis vosotros a las pilas. Entonces, ¿vale? Entonces, otra de las causas que tienen mucho que ver con la reactividad del perro es la sobreprotección. Cuando digo sobreprotección, me refiero sobre todo al perro tener una mala experiencia, un episodio X, de que le hago principalmente miedo a una situación, y en ese caso, en ese momento, en vez de dejar que el perro aprenda a gestionar con total seguridad, lo que hacemos es sobreproteger al perro, y eso sobreprotección, lo que hacemos es crear un perro inseguro, y ese perro inseguro tiene todas las papeletas para que pueda llegar a ser un perro reactivo, ¿vale? Que vendría a ser un perro reactivo por inseguridad, por inseguridad, que los hay también en muchos. Entonces, lo peor que podemos hacer cuando nuestro perro tiene una experiencia, no voy a decir traumática, pero simplemente que no tiene una mala experiencia, sea con perro, sea con ruidos, sea con lo que sea, lo peor que podemos hacer es sobreproteger a nuestro perro, lo peorcito, ¿vale? Tampoco quiero decir que le den la espalda al problema, simplemente que el perro tiene que ver en ti la seguridad, que en ese momento a tu perro le hace falta. En plan, no pasa nada, no hay ningún problema, da igual el ruido, da igual el perro, da igual no sé qué, no pasa nada, nos calmamos, nos relajamos, relajamos y luego nos vamos, ¿vale? O sea, tú tienes que ser la fuente de calma, la fuente de seguridad, la fuente de estabilidad del perro, ¿vale? Si tú tienes esa actitud, tu perro no le dará importancia tampoco a ese hecho y, bueno, será una experiencia más, pero no habrá sido traumática, porque recordar que no es tanto lo que pase, sino lo que hacemos justo después, esto lo hablamos ayer también. Luego, otro factor vendría a ser las experiencias traumáticas. Eso tiene que ver, está directamente relacionado con la sobreprotección que acabo de decir. Depende de lo que hagamos con esa experiencia, puede pasar a ser negativa o no. Y luego, además, como tiene que ver, por ejemplo, luego esto, a ver, te digo, a veces es muy habitual encontrar perros que solamente son reactivos, en el caso de, por ejemplo, con perros, que solamente son reactivos, por ejemplo, al pastor alemán, o solamente son reactivos a los perros con mucho pelo, o solamente son reactivos a perros pequeños, o solo son reactivos a X raza en particular, ¿vale? A los perros negros. A veces pasa esto porque hace tiempo, hace meses, hace un año, hace dos, el perro ha tenido una mala experiencia, una experiencia traumática con un, vamos a poner, por ejemplo, con un pastor alemán, ¿vale? Y entonces, lo que hicimos después no fue lo correcto. Ya no solamente que sobreprotegamos al perro, sino que ha tenido una mala experiencia, imagínate, ha tenido una riña, ha tenido una pelea y, recordad lo que dijimos ayer también, nos vamos, ya está el mosquito bajito, está aquí por aquí. Nos vamos con los perros frustrados, nos vamos con los perros enfadados, nos vamos con los perros sobreexcitados. Entonces, lo último que hacen estos dos perros es esta mala energía, con lo cual, cada vez que se vean, van a reaccionar. Entonces, voy a decir, no es que, y luego, luego el perro, nuestro perro puede generalizar en cuanto a todos los pastores alemanes que ve, aunque no sea ese, pero como lo vea de lejos, luego al igual si lo conoce, pues no tiene ningún problema y tal, pero el perro de lejos y el tío ya se enfoca. Puede ser perfectamente por este tipo, ¿vale? También suelen haber casos de perros reactivos así. Insisto, las más habituales es el mal uso de la correa y la mala socialización. Esas son las dos más habituales. Luego está el de falta de habilidades sociales, que aquí nos vamos a centrar exclusivamente al tema de perros. Así como la mala socialización podía ser a todo, la falta de habilidades sociales nos ceñimos exclusivamente a su propia especie. Entonces, aquí nos tenemos que dotar, como he comentado antes por encima, de perros muy equilibrados para que nos puedan ayudar a que el perro aprenda, a que nuestro perro aprenda de nuevo las habilidades sociales. Eso también tiene que ver, o sea, es que al final el factor de mala socialización y el factor de falta de habilidades sociales está directamente relacionado, ¿vale? Pero a la vez también tiene componentes distintos. No solamente el objeto en cuestión o el espejo en cuestión al que es reactivo, sino también que, por ejemplo, la mala socialización puede derivarle en miedo y la falta de habilidades sociales puede derivarle a que nuestro perro sea muy bruto jugando muy bruto a nivel de presentarse y eso pueda generar problemas y provoca la reactividad por la frustración. ¿Por qué? Porque tenemos un perro muy burro que no sabe presentarse, entonces no dejamos que se presente a otros perros. Ese no dejar que se presente a otros perros le genera frustración al nuestro y esa frustración deriva en reactividad. ¿Ok? Entonces, fijar que todo puede estar muy conectado unas cosas con otras, pero a la vez tiene perfiles diferentes y detalles diferentes que nos tenemos que dar mucha cuenta y estudiar muy a fondo qué factor tenemos detrás de nuestro perro reactivo. ¿Vale? Pues nada, estas son las pinceladas que os quería dar hoy. Me voy con vosotros a ver qué me decís. Recordad que hoy hasta mañana podéis conseguir la guía a mitad de precio, la guía de perros reactivos, donde vamos a hablar de todos los factores que influyen, de qué es un perro reactivo, qué es diferente hay con un perro agresivo, cuáles son las pautas generales que tenemos que aplicar, la importancia de la nariz frente a, o sea, cómo usar la nariz para ayudar a nuestro perro reactivo, etc. Todo eso lo encontrarás en la guía de perros reactivos, que insisto, son estos regalitos que os dije que haría en algunos directos. Entonces, desde ya hasta mañana la tenéis a mitad de precio con el código descuento perros reactivos en mayúscula y junto. Como veis, hoy no soy nada original para poner los nombres de los códigos. Marcela, muy buenas. A ver, a ver si Facebook me deja ver más comentarios. Que no me dejan, no me dejan. A ver. Ahí. Voy a ver si lo veo. Vale. Carolina, curiosamente el otro día cambié de correa a una más corta y di 10 pasos atrás. ¡Jolín, Carolina! ¡Qué putadilla! La correa, claro, dice, a una más corta no la amanezaba igual y el perro lo notó al momento. Para que veas la influencia que tiene la gestión de la correa en nuestros perros. Es brutal. O sea, parece, realmente parece una tontería, pero es que es automático. Es automática la reacción del perro. Nuria, Alicia, Christopher, Ale, saludos de México, mi pregunta es mi perra cuando tiene la correa. Y veo un perro de distancia, ladra y se eriza, pero si la acerco no hace nada. ¿Eso es reactividad? Eso es reactividad. Seguramente, quizás por falta de habilidades sociales en cuanto a la presentación. Pero luego, una vez está con el perro y una vez se conoce, no tiene ningún problema. Y luego también, quizás también tiene que ver con el mal uso de la correa. De hecho, un perro reactivo, por regla general, es reactivo con correa. Pero no suele ser reactivo sin correa. En el momento en que con correa es reactivo y sin correa no lo es, aquí lo primero que tenemos que ver es qué pasa con la correa. ¿Cómo estoy usándola? ¿Cómo es de larga? ¿Cómo es de corta? ¿Cómo estoy manejando la largura y la cortura? Me acabo de inventar una palabra ahora mismo, cortura. Recordar que la gestión de la correa no es fija. Es más larga, menos larga en función de la situación y en función del momento. ¿Vale? Entonces, por eso es importante las correas que sean largas para luego poder manejar más corta o más larga. Si la correa es corta, no vamos a poder manejar la largura. Porque no vamos a tener material para hacerlo. En cambio, con una larga, siempre podemos acortarla en función del momento. ¿Vale? En el curso de gestión emocional, esta semana he colgado un vídeo adicional de las sesiones con Akira, una perra también reactiva. Y en ese vídeo, evaluando el vídeo, os comento, porque se puede ver, cuándo se deja la correa más larga y cuándo se deja la correa más corta. En función del momento. Ahora me interesa más larga, ahora me interesa más corta, porque si la dejo larga, se sobreexcita. ¿Vale? Esto lo tenéis, las personas que estéis en la academia, lo tenéis en la lección de Trabajando el Autocontrol, en el curso de gestión emocional. De ahí lo podéis ver clarísimo. ¿Vale? Viviana, buenas, Concha. Hola, Viviana. Estoy trabajando, lo miro a la noche. Muy bien, lo trabajes mucho. Lía, Ana, David, desde Argentina voy alentando a España. ¡Ah! Por el partido. ¡Ay! De verdad. De fútbol hasta gorro. Ana, Jorge, Carolina, tengo un perro que reacciona si alguien tiene comida. Bruni y lanzo un marcaje fuerte para exigir la comida. Ya ha marcado frente a dos niños. Esto no tiene nada que ver con ser reactivo, Carolina. Esto tiene que ver más con protección de recursos. ¿Vale? Es un tema que también tocaremos, pero lo tocaremos a partir de la semana que viene. Recordar que las preguntas nos tenemos que ceñir, más que nada, para no perdernos en el hilo, a lo que estamos hablando, a la temática del reto. ¿Vale? A ver. Se me ha quedado en Carolina. No sé si hay más. Voy a ver si hay más porque el Facebook está fallándome ahí. Y no veo las preguntas. A ver. Un segundito, ¿eh? Pues, de gracia, el tema de pelos reactivos es lo más habitual y es una... A ver, a ver, a ver, que estáis ahí dando corazones. Desde luego, si dais corazones, si ya me gusta y tal, me vais a ayudar a... A ver. A ver. Claro, veo. Tengo un perro que reacciona si hay... Ah, vale. Espérate, que es que... Un segundo. ¡Ah! Qué mal. Jorge. A ver, a ver, a ver. A ver, si ves, hay aquí. Ale, muchas gracias por la respuesta. No me hagas desde aquí. No encontré el vídeo. ¿En qué lección está? En la lección de trabajando el autocontrol del curso de gestión emocional. Lo tienes puesto también en el boletín de entrada y también os lo envié por e-mail. ¿Vale? Un vídeo adicional, o sea, está de la lección y a más a más puse el vídeo adicional este. Mariana, tengo un labrador seis meses, cuando veo a otros perros quiere saludar y va primero despacio y después se lanza a olerlo. ¿Qué será mejor? ¿Tratar de detenerlo o dejarlo que vaya directamente? Él realmente... A ver. Lo que quiere es jugar. Bueno, lo que tienes que cuidar precisamente con un perro de seis meses es este ímpetu a la hora de llegar al otro perro. Porque con la gran mayoría de perros no vas a tener problema, pero a otros puede asustar ese ímpetu de un perro joven. ¿Vale? Pero... Y si se lanza a olerlo, tendría que lanzar a olerlo si es que se tira encima de ellos o es que simplemente va un poquito más rápido. Si no es plan muy bestia que agobia al otro perro, digamos que no lo tendría muy en cuenta, sí que intentaría rebajar la intensidad. Pero sobre todo también otros perros lo que pueden hacer es ayudarle con un marcaje, decirle ahí colega, preséntate un poco más despacio y entonces nos conoceremos. ¿Vale? Con el general saludos de Argentina, siempre prendiendo, muy bien. Hola, mi perro, hay días que reaccionan a bíceps, corredores, motos y días que disimuta. ¿Es reactivo? Sí. Si hay días que reaccionan a bíceps, corredores y motos y días que disimuta. Nuria, tienes que ver cuál es el factor que influye para que sí que reaccionen unos días y no reaccionen otros. Ahí tienes que rascar tú para ver qué hay en común los días que reacciona y qué hay en común los días que no reacciona. ¿Vale? Cone, ¿qué me dices de chistar? ¿Se suele hacer así como sifón? A ver, esto de chistar con el ch... Ya sabemos de quién se puso de moda. Para mí ningún sonido tiene ningún tipo de problema porque no está patentado por esta persona, ese sonido. ¿Vale? El tema es el uso que hacemos con las cosas. No, el problema no es los sonidos. El problema es lo que hacemos con esos sonidos. O sea, ¿qué intención hay detrás del sonido? Porque me da igual que sean E, que sean A, que sean U. Me da exactamente igual el sonido que sea. El tema es para qué lo estás usando, con qué intención lo estás usando y qué intensidad estás aplicando a eso. Eso es lo que me importa. Que uses el ch... Me da exactamente igual. Porque parece que ahora tenemos que tenerle manía a según qué palabras, a según qué sonidos, a según qué colores. Ahora el amarillo es... Oh, ahora es un peligro vestir de amarillo, ahora no sé qué, ahora es peligro utilizar un A, peligro utilizar un T, peligro... No, basta ya de coartar las cosas y de hacer tonterías de este tipo. El problema no son las palabras, el problema es el uso que le damos a ellas. El problema no es el sonido, el problema es el uso que le das al sonido. Para mí, eh, o sea, es que estoy un poco harta del tema de que si este es el sonido, lo utiliza esta persona, es que ya tal... No, bueno, dependerá de cómo lo utilices. Dependerá. Si lo utilizas de mala manera y con una intención mala o brusca o en el momento no adecuado o sin ton ni son, pues quizás sea negativo. Pero a lo mejor utilizado en un momento, en un contexto diferente, en una situación que igual que en vez de decir, eh, en vez de decir, eh, 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 o ah, ah, o ¿sabes? ¿Por qué? Eh, está bien visto de cuando a lo mejor quieres reclamar o parar algo o lo que sea, decir, ah, 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 porque eso está bien y... No. No es lo mismo, la intención no es la misma detrás. Entonces, ¿qué tiene que ver el sonido con esto? ¿Sabes? No te va la fibra esta cosa, ¿verdad? Me parece que si decimos ah, 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 está bien, pero si decimos ch, 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 está mal. Coño, vamos a ser un poquito más adultos y no lo digo por ti, eh, por la pregunta, digo por... Especialmente porque la pregunta se refiere a que como está mal visto, que se haga ese sonido y tal, a mí me da igual que se haga ese sonido, siempre y cuando el contexto no sea quizá el que se le ha dado a ese sonido, ¿vale? Porque bajo ese contexto puedes hacer lo mismo con otro sonido y sería igual de mal, pero con otro sonido. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si ha quedado, no sé si me he explicado. Ana, en la última autocontrol es cuestión emocional. Gracias, Ana. Hola, tía. Andrea, todavía empezó como el labrador de Mariana, ahora está mejor. Bueno, es que te está haciendo un pedazo de trabajo, Andrea, muy bien. Gracias a ti, Mariana, Susi. Andrea, ¿puede ser en el caso del perro de Luria, que todo depende de esto que se haga el perro de paseo? Bueno, esa es una de las cosas que puede ser, pero pueden ser otras. Puede ser que tenga algún dolor, puede ser la gestión de la correa, puede ser muchísimas cosas. Una de esas, ¿con qué intensidad o con qué energía o con qué emoción sale de casa, del paseo? El perro y la persona. Por eso es importante rascar qué hay en común los días que reacciona y qué hay en común los días que no reacciona. ¿Los días que no reacciona porque suele ser más tranquila? ¿Los días que no reacciona coinciden que he trabajado antes con el perro, antes de pasear? Por ejemplo, ¿eh? El día que no reacciona sale más tranquilo de casa que el día que reacciona que parece que está esplitoso o perdido. ¿Tiene brotes de alergia y cuando tiene el brote está insoportable y cuando no tiene el brote va tranquilo por la calle? Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta del por qué reacciona unas veces y otras no. Nuestra gestión de la correa, nuestro estado emocional, el estado emocional del perro, son muchas cosas. Por eso tenemos que rascar qué hay en común todos esos días. Me refiero más al contexto. Bueno, te acabo de contestar. Mariana. Parezco una vieja, ¿eh? Porque tengo que ver el móvil así. Por ejemplo, si suena el timbre, tocan la puerta y ladran, ¿tiene que ser reactivo o no? No, no todo perro que ladra es reactivo. Hablamos de perros que reaccionan de forma sacerada frente a un estímulo que no saben cómo gestionar. El tema del timbre... Suele ser un momento de sobreexcitación para el perro, porque a veces suele excitarle ese sonido. Pero yo siempre digo, un perro que ladra cuando suena el timbre no tiene ningún problema, siempre y cuando no llegue a la obsesión de estar ladrando media hora por el timbre, sobreexcitado, nervioso, tirándose a la puerta. Entonces sí que habría ahí un problema. No lo consideraría un perro reactivo, pero sí un perro que se sobreexcita con el sonido del timbre. Hola, Chimón. Jefa y molona. Me voy a tener jefa y molona. Jefa y molona. Andrea, es verdad, hay muchísimos aspectos clarísimo. Uso el chi y me dijeron eso de que no hay que hacerlo. Yo seguí con lo mío. Gracias, me quedo en paz. El tema es para que usamos el sonido y que no se diferencie lo que... Y que se diferencie lo que sí no entendí perfecto. O sea, se trata de lo mismo. Es que es esto, parece que como lo hizo tal persona que se puso muy de moda y que parece cacayo mal a medio mundo, bueno, es que todo lo que haga esta persona... El tema es que como siempre nosotros nos llevamos las cosas a los extremos y hacemos cosas que no sabemos para qué las hacen y nosotros las replicamos sin tener ni puñeteridad de por qué, ¿vale? Y entonces la cagamos. Todos, ¿eh? Absolutamente todos. Yo me incluyo, por supuesto. Entonces, no todo lo que vemos tenemos que replicarlo sin saber antes por qué tenemos que hacerlo, para qué y cómo tenemos que hacerlo, ¿vale? Porque, vuelvo a decir lo mismo, no es el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos lo que va a influir mucho más en el perro. Bueno, yo ese sonido, ese sonido lo llevo utilizando desde mucho antes de que saliera César Millán en la tele, pero no en la manera en la que él lo utiliza, quizás, sino que a lo mejor, yo qué sé, en casa no se puede jugar, después de comer no pueden jugar, ¿vale? Porque para el tema de la torsión y tal, no permito, digamos, que haya sobre excitación justo después de comer. Bueno, pues si por algún momento, porque viene un perro nuevo, porque tal, hay un momento que se ponen a jugar o se ponen a jugar en plan bestia, lo mismo puede decir, ah, 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 o parar, o lo mismo puede decir, etc, 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 etc. Y no pasa nada, o sea, al final es un sonido que hacemos para, con la intención, en este caso, de decirle, hey, chicos, parar, ¿vale? Y no tiene nada que ver con el, a que estamos acostumbrados ahora, que parece que sea el demonio, ¿vale? Insisto, no es el sonido, es la intención con la que hagamos las cosas. Un arnés puede ser muy bueno, puede ser muy malo. El clicker, una cosa tan sencilla y tan inofensiva, es una bomba de relojería a nivel emocional si se utiliza mal, ¿es malo el clicker? No, es malo el uso que le demos al clicker, o más bien el mal uso que le demos al clicker, ¿vale? Y así con muchas otras cosas. Es mala, por ejemplo, la correa, si no la tengo. Yo para, cuando estaba en rescate, las correas que usábamos eran las cordinos, las cordinos que son las de exposición, son las que utilizábamos, ¿por qué? Porque para un perro de rescate lo que interesa es que el perro vaya desnudo, de collar, de arnés y sin historias, interesa que en un click saques al perro a buscar y que no tengas que liarte que si desabrocho, que si pones, que si pones, que si la herilla, que si... No, tiene que ser algo fácil y rápido, ¿vale? Entonces, ¿es malo el cordino? No, en rescate iba de coña, porque además es una correcita finita que te la metías en el bolsillo con el mono del trabajo y entonces era mucho más práctico a la hora de meterte en runas y no tener que ir con una correa que depende por qué sitios pasabas, se te puede liar con unas varillas o con historias. Entonces, ¿era malo el rodero? No. ¿Cuándo puede ser malo el cordino? Cuando se utiliza mal, cuando tienes un perro que tira, le pones el cordino y dejas que se ahogue. Entonces, el problema es dejar que el perro tire y que se ahogue, el problema no es el cordino, porque un perro que tira y se ahoga se va a ahogar igual con un cordino que se va a ahogar igual con un collar normal y corriente fijo. O sea, el daño es el mismo, ¿vale? O sea, que de verdad, existen los extremos un poco hasta el gorro. Nos vamos de un sitio para otro como si fuéramos bolas de ping-pong y no nos quedamos en medio. Guadalupe, me muero por saber quién es la persona. Supongo que ya la sabes, Andrea. Jefe Morona, Isis llevaba un mes sin reaccionar y ayer la madre que la hizo, no sé cuál fue la diferencia, pero se quería merendar a todos los peretes del camino. Si llevaba un mes sin reaccionar y reaccionó ayer, fue por algún motivo. O sea, el tema es pensar qué habría de diferente ayer con otros días. En muchos aspectos, ¿eh? En el perro, en nosotros, en el contexto, en la correa, en muchas cosas. Si se encontraba mal, estaba más apático, estaba más irascible. Porque, coño, los perros son seres vivos y también tienen sus emociones y además tienen sus dolores. Si el perro, por ejemplo, tiene otitis o tiene un malestar en la boca o tiene un malestar en la pata o a nivel articular, va a estar mucho más irascible con el entorno que si no está. Entonces, eso puede ser, que es uno de los factores que veremos en el próximo día de la segunda parte, porque quedan muchos otros factores por ver, que es el tema de los dolores, el tema de la enfermedad. Es un factor imprescindible en el tema del perro reactivo. Y tiene mucho que ver con que unos días reaccione y otros no. Lo que pasa es que tenemos que rascar de dónde puede venir. Una simple otitis puede cambiar el comportamiento del perro de forma brutal. Hola, Laura. Bueno, chicos, no sabéis qué hago ya. Yo no sé si os ha cabreado lo que he dicho. Pero es que no me gustan los extremos. Bueno, pues nada, nos vemos mañana. Recordad, hoy la guía de perro reactivo la tenéis a mitad de perro donde está todo explicado, ¿vale? Es una guía, una guía básica, pero muy completa a la vez, que podéis recurrir a ella en cualquier momento. Es un PDF, es una guía que es electrónica, es un e-book. Y es muy, 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 muy completa, ¿vale? De hecho, es la más completa que hay, tiene muchísimo contenido y además es como un resumen del curso, ¿vale? Bueno, yo solamente quiero, no, al contrario, gracias por tus vídeos. Yo solamente quiero que, de verdad, que pensemos un poco, que seamos críticos, que también conmigo, ¿eh? Que no nos dejemos llevar por lo que nos dicen, que experimentemos las cosas, que seamos dueños también de lo que creamos. Es importante formarse, es importante escuchar, es importante leer, pero es muy importante también tener un sentido crítico y poner, aportar también el granito de sentido común a las cosas. Es vital, ¿vale? O sea, yo creo que nada es bueno y nada es malo, dependerá de, evidentemente con unos límites, pegar un perro siempre va a ser malo, ¿vale? Pero, entendámonos, dentro de unos límites, yo entiendo que detrás de esta cámara hay gente con sentido común y no hay gente que va a decir, sí, hombre, claro. Y si se pega el pelo también es bueno. Supongo que no caeremos en esas simplicidades absurdas. O sea, entiendo que tenéis sentido común en ese sentido, ¿vale? Andrea, no se pierdan la guía. Ah, ¿sí? ¿Vienes a España con él? Bueno, pues ya sabes, dame un toque. Dame un toque si vienes por la provincia de Barcelona. Gracias, Andrea, por recomendar la guía. Andrea tiene la guía y Andrea tiene el curso, o sea, que sabe bien de lo que habla. Y, insisto, mañana ya finaliza, ¿vale? Porque mañana habrá otro directo de otro tema y solamente será para... Para... Mira, a ver si te puedo dar si no me salen las preguntas. María dice, tú eres una envidiadora y me gusta, no todo tan mal, no todo tan bien. No, 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 no todo. Yo creo que nada es blanco y nada es negro, todo es gris. Y pasa que unas veces tiraremos hacia un gris más oscuro y otras veces tiraremos hacia un blanco más blanco. Pero al final yo creo que tenemos que encontrar siempre el término medio y pensar por nosotros mismos, ¿sabes? Que si no dicen, no, eso no lo diga, las que tal y que es cual. No, no, quizá me pueda fastidiar a mí, depende del contexto en el que lo hagas también. Depende de que... Ay, no... Porque no tiene sentido hacerlo en ese contexto o con esa intención. Vamos a cambiar la manera, puedes decir lo mismo, pero de otra manera, para hacerle llegar el mensaje al perro de otra manera diferente, ¿vale? Hola Lidia, chicos y chicas, que paséis muy buen fin de semana, me alegro muchísimo que estéis aquí, un viernes por la tarde y nada, nos vemos mañanita con otro directo que seguramente lo haremos en el canal de YouTube, ¿vale? Así que, a ver, llego tarde exactamente hoy respecto del parque, me han recomendado tratar a mi perro como a los niños antiguamente. Gritos, cachetes... ¡Ay, por Dios, Laura! Bueno, mira, hoy he visto una publicación de... Especialmente sale del tema, ¿eh? Una publicación de un profesional que había recomendado diazepam a un perro de 6 meses porque se seguía orinando en casa. Yo no sé si comentar algo o no, porque cuando lo he leído me he caído de espaldas. Luego, también el otro día, un compañero mío, también de un caso, de un veterinario que había recomendado castrar a un perro de 3 meses, y lo castraron a un perro de 3 meses porque tenía una protección de recursos con la comida y le habían dicho que era dominante y tenían que castrarlo. De verdad, hay tanta aberración con este tema que... Que me puede, me puede, de verdad, no tengo paciencia. Coméntalo, tienes argumentos. Coméntalo el qué, Laura, lo que es esto. Nada. De verdad, una cosa es el principio de autoridad que tiene que tener, tenemos que tener nosotros, en este caso también con nuestros perros, los padres con los hijos, o sea, un principio de autoridad quiere decir un respeto, un... Bueno, principalmente es un respeto, pero un respeto por... Un respeto te diría, igual que los niños con los profesores, un respeto por admiración, te diría, por confianza, por seguridad, no por miedo. En el momento en que hay un... Ya no respeto, sino un no hacer las cosas por miedo, es que algo estamos haciendo mal. Ni los profesores tienen que infundir miedo, ni los padres tienen que infundir miedo a los hijos, ni los guías caninos, o los dueños, o los propietarios, o lo que queráis, la palabra, tienen por qué infundir miedo. Una cosa es ser autoritario y otra cosa es el principio de autoridad. Son dos conceptos completamente diferentes, pero que nos confundimos. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es la tiranía. Son dos cosas diferentes que se confunden. Y al confundir las palabras, las palabras tienen un valor importantísimo. El valor de la intención que le pongamos detrás, vamos a decir, vamos a decir, el sonido, la intención que tiene detrás, y las palabras, el contexto en el que lo digamos y el significado, ¿vale? También tiene que ver mucho relacionado con el efecto Pygmalion, o si lo conocéis el efecto Pygmalion, que es precisamente el valor de las palabras. El cómo recoge la otra fuente, las palabras, que va a influir directamente en el comportamiento que tengan, ¿no? Y en este caso, con el perro no sé hasta qué punto, el efecto Pygmalion vendría a ser válido, porque no pienso de forma tan abstracta como el ser humano, en ese sentido, pero sí que quizá una parte de ese efecto podría tener sentido también en el perro. Entonces, vamos a dejar de querer imponer las cosas a la fuerza, de malas maneras, con gritos, con historias. Sabéis que mi manera de la comunicación preferida mía es el silencio con los perros. Nos comunicamos mucho mejor con el silencio que con palabras, nos comunicamos mucho mejor con nuestra energía que con palabras, pero nuestra energía tiene que estar directamente relacionada con nuestras emociones y para eso es muy importante la gestión de nuestras emociones, que no estamos acostumbrados a hacerlas, a hacerlo, a gestionar, no estamos acostumbrados a reconocerlas, mucho menos a cambiarlas, y es una tarea que tenemos pendiente a nivel de relación con nuestro perro, pero a nivel de relación con la vida, con nuestro entorno. Y el perro está aquí para ayudarnos a aprender a gestionar las emociones, esto cada vez lo tengo más claro, porque yo lo vivo en primera persona. Como persona que soy, tengo mis emociones también, tengo mis historias, tengo mis bajones, tengo mis conflictos internos, y cada vez me doy más cuenta del poder que tiene el perro de hacerte consciente de esa emoción y de cambiarla, para no pagar esa emoción con el perro. Que es muy fácil pagarla, es facilísimo, yo creo que todos hemos caído en eso, es muy fácil pagar con el perro nuestra frustración, nuestra rabia, de historias que nos pasan en el día a día, pero yo creo que precisamente el perro tiene el don del perdón para darnos cuenta de que tenemos que reflexionar antes de actuar con ellos. Tenemos que reflexionar de qué emoción tenemos detrás para poder comunicarnos de forma mucho más, iba a decir efectiva, pero no sé la palabra efectiva, calmada, de convivencia, normal, ¿vale? Uf, que me estoy poniendo hoy aquí ahora, flower power. Andrea, buen fin de terror, por eso es que desastran a la gente, así no se quedan con la estupidez que dice una persona. Es tan difícil lo del silencio con nuestro perro, pero tienes muchísima razón, de a poco hay que lograr lo menos palabras y más actitud. Así es, Andrea. Cuesta, ¿eh? Nos cuesta, nos cuesta a todos, porque somos muy verbales. Bueno, después de este rollo que os he metido, que nada tiene que ver con el perro reactivo, pero a la vez sí, nos vemos mañana en el siguiente directo, ¿vale? Hasta mañana, buen fin de semana, chao, chao. Chao.